Hoy voy a hablarte de la exposición de arte de Petrit Halila. Esta exposición se encuentra en el Palacio de Cristal en Madrid, España y fue organizada por el Museo Reina Sofía. Comenzó el 17 de julio de este año 2020 y entiendo que terminará en febrero del 2021. Y estar ahí para mí fue simplemente mágico. Debo decir que el Palacio de Cristal por sí solo ya es bellísimo. Es un lugar construido de prácticamente puras ventanas o ventanales en medio de un parque. Perfección, diría yo. Bueno, pues desde que estás afuera ya comienzas a ver un poco lo que te espera adentro. Flores gigantes, por ejemplo. Sin duda, para mí estar ahí me invitó a ser feliz y es por esa razón que decidí hacer de ese momento un dibujo. Mientras dibujo, te hablaré de Petrit y esta su obra visual. Para comenzar te diré que Petrit a su obra la llamó A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados. Petrit Halilaj es de un lugar llamado Kosovo o República de Kosovo. No un país, sino un estado con reconocimiento limitado. Kosovo se encuentra en el sureste de Europa y solo tiene 1,8 millones de habitantes. Ahí hablan albanés y serbio. Su gobierno declaró su independencia a Serbia el 17 de febrero del 2008, por lo que internacionalmente su reconocimiento de independencia causa aún controversia. Para que esto sucediera hubo una guerra entre 1998 y 1999. Es muy reciente. Yo ya había, de hecho, nacido. En esta guerra se enfrentó las fuerzas de la República de Serbia y Montenegro contra el ejército de la liberación de Kosovo. Fue hasta el 2013 que los gobiernos de Serbia y Kosovo alcanzaron un acuerdo para establecer relaciones bilaterales. Y para este acuerdo, quien ayudó fue la Unión Europea. Ahora, ¿por qué te cuento de territorios e historia? Bueno, yo antes, y perdona mi ignorancia, no sabía que existía Kosovo y mucho menos donde quedaba. Y que antes era además parte de Serbia. Entonces, imagínate vivir ahí, con su historia y guerra que no tienen mucho de que sucedieran. De hecho, Petrit, en 1998, cuando sucedía la guerra, él tendría solamente 12 años. Y en parte vivir todo eso y más fue lo que ha inspirado su trabajo como artista. Sus recuerdos de niño, la guerra, el ser un refugiado, son sin duda cosas que si yo las hubiera vivido, las tendría presentes en mi vida diaria. Pues él las ha tomado y las presenta en dibujos, escultura, videos, escritura, etc. Y ahora en esta que tal vez, dicen, sea la pieza de su vida. Lo que hizo fue convertir el palacio de cristal en un nido de Powerbeard. Leí que se inspiró concretamente en el ritual de aparamiento de estas aves, quienes construyen sus nidos y recolectan objetos de distintos colores y brillos para atraer a la pareja. En su obra, no solo colocó grandes flores para adornar lo que sería el nido de estas aves, sino que también estas flores representan la celebración de su unión, donde la intención es hacer muy pública su intimidad reclamando visibilidad y aceptación. Además, coloca un cuervo blanco sosteniendo un trozo de madera, el cual también tiene una historia. La historia de un recuerdo de la familia de Halelaj, que es la de su abuelo trabajando en el campo y sosteniendo su herramienta de trabajo cuando supo que su esposa había dado a luz a su primer hijo. El abuelo abraza el poste con tanta fuerza que pensó que se iba a romper y lo abraza porque en público en aquellos tiempos, mostrar los sentimientos era una muestra de debilidad. Diría yo, cuestiones de una época patriarcal. Bueno, también, además de esto, el cuervo significa la diversidad y la resistencia a cambiar para ser aceptado. Es por esta razón, a mi parecer, que el cuervo del cuello para abajo es humano y del cuello para arriba tiene cara de cuervo. Es así una metáfora o varias, entre ellas ser homosexual y que su amor no sea reconocido por su familia o la sociedad de Kosovo, al igual que Kosovo no es reconocido aún como país por muchos otros países del mundo. Haber estado ahí dentro y después de haber sabido el significado de esta obra de Petrit, para mí fue sentir esperanza y también un futuro amable para todos y para aquellos que tendrían que vivir sin sentirse distintos. Esperanza también para quienes en medio de esta pandemia nuestros planes no se cumplieron, pero seguimos teniendo fe en que al dar la vuelta hasta en la siguiente esquina encontraremos lo que creíamos perdido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te cuento que además de todo lo que ya te expliqué anteriormente, hay más elementos con significado en esta obra de Petrit Halilaj. Así que si te interesa, te invito a que busques más información en internet porque realmente es muy interesante. También parte de la información de la obra la saqué de la hoja de sala de esta exposición que te dejo en la cajita de información de este video. ¡Gracias! 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 Estamos llegando al final de este video. Y como has podido ver, lo que estuve haciendo durante este video fue dibujar al cuervo de Petrit dentro del palacio de cristal y al fondo una de las grandes flores. Después lo pinté en acuarelas y la intención simplemente fue inmortalizar este recuerdo de mí estando ahí dentro y apreciando todo lo que estaba a mi alrededor. Si llegaste hasta este video y te gustó, aunque sea una cosa de él, por favor dale like, suscríbete, compártelo y comenta. Me encantaría saber cuál es tu opinión de Petrit Harilaj y su obra.